Mi buen amigo Zampallo, aquí esta carta la escribo y con tristeza le digo que se le ha muerto el caballo calculo lo mató un rayo en la tormenta pasada de raro no le vi nada, ni herida ni estaba hinchado tan solo lo hayé tirado cerquita de la alambrada me tendrá que perdonar si de apurado me bandié pues las botas le saqué sobre el pucho y sin pensar ya las empecé a sobar y por lo que puedo ver aunque usted no quiera creer yo le aseguro Zampallo que pa'l 25 de mayo se la va a poder poner no crea que fue sencillo entrar a cortarlo al ruano aunque soy hombre vaquiano me entró a temblar el cuchillo cerca de unos duraznillos los termino de enterrar solo lo quise salvar de los perros, los garanchos y la angurria de algún chancho que se me suele escapar yo sé que lo que ha perdido mucho lo va a entristecer porque su pingo a mi ver era de los elegidos recuerda que fui testigo cuando lo empezó a amansar yo lo supe apadrinar el día en que lo montó que jineteada se echó no es cosa para olvidar el día en que usted prefiera lléguese a ver mis tropillas que sin ser de maravillas puede elegir el que quiera la madrina es una overa de pelos hay no bragao el resto son colorado y el descuento muy parejo hasta que se le aconsejo y volverá bien montao y ya mismo me despido Zampallo hasta que Dios quiera está abierta la tranquera pa' recibir a un amigo no vaya a echarme al olvido y llegue ese sin tardanza me ilusiona la esperanza de ver su estampa campera con un abrazo lo espera su parcero Alberto Danza y ya mismo me ilusiona la esperanza